Como es usual en nuestros plenarios, abordando las distintas problemáticas que tiene todo lo que acontece en el ámbito de la internacionalización de la educación superior. Una internacionalización que viene creciendo en nuestras universidades. Hemos estado desarrollando programas que nos permiten hoy tener una amplia gama de vinculaciones internacionales que permiten trabajar en ámbitos con toda la comunidad universitaria, con los estudiantes, con los docentes, investigadores, gestores. Hoy en día todo lo que significa internacionalización en la educación superior es un amplio campo de trabajo transversal en la universidad. Trabajamos prácticamente con todas las secretarías, con las funciones sustanciales de la universidad, con lo académico, con lo científico-tecnológico, con la extensión. Entonces adquiere realmente un relieve muy importante todo el trabajo que se hace en este ámbito en las universidades públicas. Y teniendo en cuenta esto que nos menciona, ¿cuáles son los desafíos más importantes que se presentan para continuar fortaleciendo el tema de la internacionalización? ¿Algunos proyectos concretos? Sí, realmente tenemos un 2018 ya próximo que nos va a presentar realmente un escenario muy interesante para nuestras universidades. La agenda anual va a arrancar ya en febrero con una conferencia, la primera vez que la Argentina tiene una feria internacional de educación superior que se va a realizar en la Universidad Nacional de Cuyo, pero donde van a participar todo el sistema universitario argentino, incluso por supuesto en la cooperación entre las universidades también públicas y privadas, mostrando todo el sistema de educación superior de Argentina al mundo. Luego vienen también una serie de importantes eventos regionales como es FAUBAI en Brasil, donde también nos presentamos a todo el mundo fortaleciendo los lazos con América Latina. Tenemos también la conferencia regional de educación superior ya en junio en Córdoba, digamos, para la cual estamos trabajando y uno de los ejes de esa conferencia de educación superior va a ser la internacionalización de la universidad a 100 años de la reforma universitaria, o sea que realmente el 2018 se presenta también para el eje de internacionalización como un año muy especial.